Hola, bienvenidos nuevamente a otro de mis videos semanales. ¿Cómo están chicas? A todas aquellas que se han suscrito estas últimas semanas, muchas gracias primeramente. Y hoy les tengo un video un poquito más casual. Por ahí me dejaron lo que querían ver próximamente. Cómo es que uno la belleza un poco con el deporte. Como ven, hoy estoy vestida casual, hoy estoy vestida de deporte. Y les voy a dar ahora sí que los consejos que yo aplico o que a mí me están funcionando para no ir tan desarreglada los días que voy de deportes. Y poder ir como que del deporte hacia otro lugar. Porque sí, creo que un poquito de belleza y el deporte sí van de la mano. Lo primero que les voy a enseñar es un video muy pequeño de cuál es mi rutina de preparación de un maquillaje un poquito muy ligero y qué es lo que yo me hago antes de vestirme, de ponerme la ropa de deportes. Como sabrán las que me han visto más tiempo, yo corro por las mañanas. Y nunca me ha gustado irme totalmente desmaquillada. Es algo que, no sé, probablemente es porque mi piel no es muy pareja. Obviamente tengo que usar otros solares porque soy muy blanca y me mancho fácilmente. Entonces, ahí como que ha entrado un poquito el tema de seguridad y que si mi piel está al natural, no me siento muy cómoda. Entonces, tengo unos como dos, tres truquitos de cosas que yo hago, pero obviamente no las estoy invitando a reproducirlos porque probablemente habrá quienes digan no, es que el deporte es para ir al natural, se trata de deporte, ciertamente. Pero lo único que yo argumento es que cada quien se tiene que sentir cómoda con su estética y a mí me gusta como que llevarlo un poquito de la mano. Habrá algunos consejos que les hagan sentido y habrá otros que no. Bueno, les dejo aquí ahorita primero el video. Lo primero que me pongo normalmente por las mañanas, así es mi piel sin absolutamente nada, es un poquito de crema. Esta es de vitamina E de Body Shop y creo que la crema es lo más importante para estar hidratada para el ejercicio, antes del ejercicio para como tener la piel suavecita. El otro protector que uso es este de fotoprotector Isdín, es este que ya lo he enseñado varias veces. Este es un aerosol y hay que mezclarlo bien. Lo que hago es me lo pongo en las manos y ciertamente quedas brillosita, pero no importa. De todas maneras, si sudas, no es el tema. Para no sentirme tan mal, lo que hago es tomo un corrector, el que tengas de preferencia, y en lo personal yo me pongo en las ojeras, las manchitas, acá tengo una manchita, otra, aquí, y me lo pongo. También me cepillo la ceja. No la maquillo porque luego con la toalla y todo, pues se va despintando. Lo que sí me pongo para sentirme un poquito mejor es un poquito de rubor, me pongo un poquito, este es de Naked, de Urban Decay, pero utilizo el que sea. Me pongo un poquito de contorno acá abajo, solo un poquito. Y me pongo de este, del color rosita, las mejillas. Ya si le quieres meter un poquito ya más de brillito, bueno, pues puedes agarrar un poco de brillito, que sería el brillo natural de las mejillas superiores, y eso es todo. Y finalmente lo que hago, no me pongo rimel, eso lo llevo después. Me pondría a lo mejor algún brillito que le dé a la tonalidad de la blusa. En este caso, traigo una ligera morada, como lila, entonces aplico un poquito de algún brillo que tenga. Y ya. Eso es todo lo que hago. Y siempre me pongo un poquito de algún body mist. Lo que hago en mi cabello es un chongo normal, un chonguito. Me parece que el tema del chongo hace ver el outfit deportivo un poquito más o más vestido. A mí me gusta. Entonces, un bill chonguito, que es una cola de caballo, enrollas el chongo y le pones encima una liguita de las de niñas y se acabó. Eso es lo que yo hago todas las mañanas para salir. Una de las primeras cosas que sí me gustaría comentar es que, bueno, en relación a mí, yo sí creo que si tú te sientes con la ropa adecuada al deporte que hagas, llámese bailar, llámese correr, bailarinas, natación, lo que sea que te guste hacer, sí tienes que estar a gusto con tu ropa. De alguna manera, al verte bien vestida, te motiva. Yo no creo que verte con unos pantalones de los 70s, que te quedan flojos, que no se te ven bien, que te incomodan al hacer el ejercicio, se sienta o no bien. En cuanto a cómo combino yo la ropa o qué son los parámetros que yo sigo, bueno, cuando empecé a comprar ropa para correr, porque sí hay un tema de ropa un poquito especializada, que tampoco hay que volverse obsesivos, todo funciona. Pero bueno, traté de combinar siempre colores neutrales. ¿Qué es lo que empecé a hacer? Bueno, empecé a comprar partes bajas en tonos neutrales. Empecé a comprar negro, o sea, mallas negras, empecé a comprar grises, empecé a comprar azul marinos, que son los colores que son la base. Por ejemplo, empecé a comprar blusas que en mi colorido y que recomiendo a cada quien, bueno, empecé a comprar blusas que me quedara bien el color. Es muy importante que cuando nosotros hacemos deporte, como no vamos muy maquilladas, no vamos muy arregladas, que el color de la blusa sea un 10. colores que te quedan. En mi caso, compro colores fuertes para darme vida y utilizo el truco de buscar prendas como esta, que son reversibles. Estas prendas como que te dan el doble de uso. todos estos colores que yo escojo trato que siempre se vean bien con mis básicos. Para esto es muy importante el calzado. El calzado es un tema grandísimo. Dependiendo de lo que hagas de deportes, bueno, si tienes que ir a un lugar especializado y es donde yo creo que cada quien debe de invertir más. El calzado es, ahora sí que el 50% o sí, puede ser hasta más de que tu ejercicio sea como debe de ser. Es donde hay que ahorrar y romper el cochinito. Pero, siempre, siempre tratar de ir, si es tu primer calzado deportivo, de un tono neutral. Partimos de la misma idea. En mi caso yo escogí el negro. ¿Por qué? Porque las mallas negras, los colores muy oscuros se pierden con el zapato negro y lo divertido va a ser la parte alta. Jugando con la misma idea de las partes altas divertidas, cuando tú agregas una chamarra, bueno, yo pensaría otra vez en comprar a lo mejor una chamarra gris. Pudieras pensar en una negra como esta de cierre y una de colores divertidos. Las de colores divertidos se compran después de haber tenido algún básico. Lo que me gusta, por ejemplo, de las prendas que tienen el cierre es que cuando tú te cierras, valga la redundancia, el cierras de arriba no se ve la prenda de abajo y te da un look. Cuando tú la abres y dejas ver un poquito de la blusa de abajo o de atrás abierta, te da como otro look y no sé, en la memoria de la gente queda como si fueran atuendos distintos. También las puedes llevar como acomodadas por el cuello, anudadas, en la cintura y son movimientos que le dan juego al atuendo y te hacen ver diferente. Yo sé que a todos nos encanta de repente ver los tenis más modernos que salieron con rayas de colores. Sí está muy padre si tienes 20 padres de tenis, qué padre, uno más, bueno, encontrarás una combinación, pero cuando no hay esa opción, híjole, a veces los compras, están padrísimos los tenis, pero no le van a nada de lo que traes. Entonces empiezas a verte como caja fuerte con 20 colores encima y la estética, ahora sí que aunque hayas comprado todas las marcas del mundo, no se va a ver bien. Hablando de marcas, existen, todas sabemos las marcas de alta gama, estas marcas sabemos que, ¿por qué son tan caras? Bueno, obviamente sabemos el tema de la publicidad, bueno, porque las telas, se los digo yo porque es lo que estudié, sí tienen tecnología, tienen muchas manos y muchos años y muchas, ahora sí que muchos procesos para que sean a lo mejor dry fit, que se sequen rápido, que no pesen, que puedan cambiar de temperatura, hay mucha tecnología. Claro que si solamente vamos a ir a caminar a un parque, bueno, que nos valga el tema de la tecnología y cómprate algo más barato. Cada marca tiene, ahora sí que como cierto corte y está como dedicada a cierto tipo de cuerpos. Si tú eres de las que quiere ir por una marca, vale la pena probar qué es lo que te va a gustar, qué es lo que te queda mejor. Hay gente que está casadísima por ejemplo con Nike y hay gente que dice a mí no me importa la marca. Bueno, yo en mi experiencia me gusta mucho comprar adidas y también las combino con prendas low cost. ¿De dónde hablo? Hablo de H&M. A mí H&M me encanta, me encanta su ropa, sé que no es ropa para morir con ella, tampoco pretendo, pero creo que tiene su diseño y tiene su área de deporte como muy bien definida. Por ejemplo, el año pasado me parece compré este chaleco. H&M tiene una propuesta muy buena, creo que tiene básicos muy bonitos. A mí H&M es una de las mejores opciones en cuanto a fit y tienen mucho, mucho diseño. También les había comentado en otros videos que Zara tiene muchas lociones o perfumes de muy, muy bajo precio, muy económicos o body mist de cualquier marca que sirve como para refrescar. ¿Qué accesorios utilizo? Realmente siempre tengo unos aretes chiquitos. Hacer ejercicio con aretes chiquitos te visten más. ¿Por qué? Si vas a otro lado, como les comentaba, te ves, no sé, inmediatamente más vestida. Siempre llevo un reloj. Relojes, ahora sí que para hacer ejercicio hay de muchas marcas o sin marca, pero te dan como un airecito deportivo y son como un accesorio. No es que te veas tan arreglada, pero todo suma. Siempre suma verse un poquito bien peinada, estar un poquito arreglada de la cara, traer algún accesorio, que la estética de lo que llevemos puesto sea lindo, que el color que traigas puesto sea muy adecuado a tu tono de piel, que te sientas cómoda, como que todas esas cositas suman para el arreglo deportivo. ¿Es difícil ir perfecta en el deporte? Pues sí, porque nos vamos, ahora sí que vamos a sudar, nos vamos a despeinar, pero ahora sí que una manita de gato siempre ayuda. Estos son los consejos que yo uso con los que yo me siento cómoda y sé que ustedes o cada quien va a tener una idea. No sé si tienen alguna otra idea, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y bueno, esto es lo que a mí me ha funcionado. Espero verlas en mi próximo video y que les haya interesado y les mando un besote. Si me regalas tu like, me puedes compartir o te quieres suscribir, aquí está la campanita para que te avise que subo jueves y domingos videos y muchas, muchas, muchas gracias por ver. Nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.